Un fuerte sismo de 6,6 grados de magnitud tuvo lugar en California este jueves 4 de julio. Una importante réplica del terremoto ocurrió también el viernes 5. Se trata de una predicción cumplida de Deseret Chavares sobre este tema. La vidente adelanta que lo peor está por venir. Predicción cumplida sobre terremoto en Los Ángeles a raíz del sismo que acaba de sacudir a la ciudad de Los Ángeles, se comprueba la predicción de la vidente colombiana Deseret Chavares. En días recientes predijo que un sismo de gran magnitud golpearía a Estados Unidos, pero también agregó que este pasaría a raíz de una erupción volcánica en México. Aquí su predicción, sufrirá problemas climáticos. Veo la una erupción muy fuerte del Popocatepetel. Veo tres movimientos fuertes y consecutivos. Y después viene el gran terremoto en la ciudad de México, y después la ciudad de Los Ángeles vivirá su gran terremoto. Funesta predicción de Deseret Chavares sobre el sismo en California ante el sismo de 6,6 que sacudió a California el 4 de julio, la colombiana Deseret Chavares hace una clara predicción sobre el tema. Otro temblor más fuerte está en camino. Se viene otro más fuerte, dice Deseret, quien siempre le pide a la población que esté alerta para buscar zonas de menor riesgo. Sugiere que se preparen con alimentos para los desastres que están por venir según sus visiones. Fuente, el diario ni cargando. Cargando, let's block a this, why? Fuente, el diario ni cargando.